¿Qué tal? Saludos, muchas gracias y bienvenidos al canal. Continuamos con la serie Lo que perdura lo fundan los poetas. En esta edición vamos a comentar uno de los textos más conocidos de Pedro Salinas, poeta de la generación del 27 y cuyo título es Para vivir no quiero. En este sentido el comentario sirve para enriquecer un vídeo general anterior sobre esta generación de poetas. Están previstos más vídeos dedicados a los autores de la generación del 27, Cernuda, Alexandre, Lorca, etc. Pedro Salinas es conocido como el poeta del amor de esta generación de escritores. El poema Para vivir no quiero pertenece a su libro La voz a ti de vida de 1933, que forma una trilogía con Razón de amor de 1936 y Largo lamento de 1939. Tres libros que nos presentan un recorrido psicológico por las distintas fases que atraviesa la voz poética masculina en su vivencia del amor con respecto a una mujer. En primer lugar la lectura del texto y después el comentario. De manera que comenzamos. Para vivir no quiero islas, palacios, torres. Qué alegría más alta vivir en los pronombres. Quítate ya los trajes, las señas, los retratos. Yo no te quiero así, disfrazada de otra, hija siempre de algo. Te quiero pura, libre, irreductible. Tú. Sé que cuando te llame entre todas las gentes del mundo, sólo tú serás tú. Y cuando me preguntes quién es el que te llama, el que te quiere es suya, enterraré los nombres, los rótulos, la historia. Iré rompiendo todo lo que encima me echaron desde antes de nacer. Y vuelto ya al anónimo eterno del desnudo, de la piedra, del mundo, te diré, yo te quiero, soy yo. Vamos entonces al comentario. La voz poética, o si se quiere, el propio poeta, rechaza en este poema toda forma de vida que no sea vivir en el tú y en el yo, que son esos pronombres a los que alude en el verso 4, vivir en los pronombres. A la voz poética no le sirve el lujo y lo material, islas, palacios, torres, sino la vida amorosa basada en la relación entre los dos amantes. Es decir, el poeta busca o desea o procura el alma pura de la amada. Quiere que la mujer se despoje de aquello que en cierto modo la oculta. Trajes, señas o retratos son metáforas que se refieren a aquello que la mujer amada lleva como máscara o disfraz. De hecho, se dice inmediatamente, yo no te quiero así, disfrazada de otra, hija siempre de algo. Y por eso el poeta busca a la persona en su esencia, pura, libre, sin disfraces ni máscaras que oculten esa pureza y esa libertad. Por su parte, en la siguiente secuencia de versos, el poeta muestra su seguridad en el encuentro con la mujer amada. Muestra su seguridad en el sentido de que esta mujer va a aparecer tal como es. Sé que cuando te llame entre todas las gentes del mundo, sólo tú serás tú. Es decir, en el encuentro entre ambos no habrá disfraces y la mujer se mostrará como es ella misma, porque en el amor verdadero nos mostramos tal como somos. Frente a frente con la persona amada, todo se torna verdad. Tú serás tú y por extensión yo seré yo. Efectivamente, si la mujer se muestra a ella misma en el momento del encuentro, el hombre que la ama también se va a mostrar tal cual es. Enterraré los nombres, los rótulos, la historia, iré rompiendo todo lo que encima me echaron desde antes de nacer. El hombre frente a la mujer también se mostrará puro, libre, sin ataduras, sin nombre, sin rótulos, es decir, sin etiquetas que no se corresponden con lo que soy, con lo que es el poeta o la voz poética, el yo. Iré rompiendo las impurezas que me impiden ser yo, todo, toda aquella costra que desde nuestro nacimiento nos cubre los valores sociales, familiares, culturales, las costumbres, las convenciones, etcétera, etcétera. Como conclusión digamos que el poema defiende la permanencia de las dos claves incuestionables que sostienen el amor heterosexual entre hombre y mujer. Quizás podríamos decir además idealizado, hasta cierto punto, o romántico, en el sentido de que Pedro Salinas, como todos los poetas de la generación del 27, están influidos por los valores románticos literarios del siglo anterior, del XIX, uno de cuyos principales representantes en España fue, aunque tardíamente, Gustavo Adolfo Bécquer. De hecho, el título del tercer libro que forma la trilogía amorosa de Pedro Salinas, Largo Lamento, al que nos hemos referido antes, está inspirado en un verso de la rima 15 de Gustavo Adolfo Bécquer que dice En mar sin playas, onda sonante, en el vacío cometa errante, largo lamento del ronco viento, ansia perpetua de algo mejor. Eso soy yo. Y es todo, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!